La Casa Blanca 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 Con mucha alegría, un fuego en la playa, todo el mundo va a cantar. Cogimos la guitarra y la gente escuchaba, su mente viajaba hacia otro lugar. Yo me veo soñando, luces y velo, baileando junto entre la sombra y la luz. Baile a María, María Dolores, baile a la rumba, la rumba de fe, baileando la gente de todas partes. Eso no es un sueño, eso es realidad. Música Chamibe, el gali, la vida y la rumba de fe, baileando la gente. Música 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 Vuelvo todos los días, a aquel mismo lugar, hablo con las estrellas, te quiero recordar. Amor de mis amores, no es una ilusión, tu calma mi dolor y calmaré tu pasión. Cuando te vi, Lola, cerca de mi, Lola, yo comprendí, Lola, cuando te vi, Lola, tú para mí, Lola, yo para ti, Lola, para toda la vida. Música 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 Llegante, como bien, Lola, yo para ti, Lola, yo para ti, Lola, yo para ti, Lola, yo para ti, Lola. Llegate como el viento, como el viento te va Y como pasa el tiempo, pienso que volverá